¿Qué es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA? La Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA la debe arruñada a su clara oposición al procés que ha desafiado no desde el confort que nos da la distancia a los madrileños sino en la propia Cataluña metido en la trinchera y aguantando la presión ambiental a la que están sometidos los no nacionalistas que aquí nos parece muy meritoria. Tú nos contarás ahora Benito. A mí me da la impresión de que hace falta valor pero a ti en general no te duelen prendas cantarle las verdades del barquero al sursun corda. Y si por el camino vas o no haciendo amigos pues allá ellos. Te he leído para preparar esta entrevista una contra de la vanguardia en la que proclamabas hace unos años no culpéis a los políticos la culpa es nuestra. Y añadías que los españoles no nos informamos antes de votar que los gobernantes nos mienten porque queremos que nos mientan y que en el fondo seguimos siendo católicos. Yo creo que entienden perfectamente cuando les digo que a Ruñada no le importa si por el camino va o no haciendo amigos porque en una humilde y breve entrevista les ha pateado la cabeza a los políticos, a los votantes y a los católicos. Pero todos y cada uno de estos exabruptos pues tienen un sólido fundamento porque a Ruñada antes que nada es un científico y ha consagrado su carrera a averiguar qué hace posible que surjan los mercados y prosperen las empresas. Y su conclusión es que la clave está en gran medida en el entorno institucional entendiendo por tal desde lo más concreto como el respeto de la propiedad privada hasta lo más abstracto que son los sistemas morales. De ahí la observación de que seguimos siendo católicos. Podría empezar la entrevista pidiéndote justamente que nos aclararas que tiene que ver la catolicidad con el destino, pero ya llegaremos a ello. Ahora quería darte la enhorabuena porque la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha concedido este año el Nobel a Darón Acemoglu, a Simon Johnson y a James Robinson, cuya investigación concluye que las naciones se enriquecen cuando despliegan instituciones incentivadoras del trabajo y la inversión y en buena medida democráticas. ¿Qué te ha parecido a ti el premio? Sabes que ha sido muy cuestionado sobre todo por Deirdre McCloskey que reaccionó el mismo día con un artículo en el que decía que Acemoglu, Johnson y Robinson son unos académicos aseaditos, debe más, o sea de notable alto, y que la democracia no garantiza la prosperidad. China desde luego le ha ido muy bien sin libertades políticas. Bueno, ante todo, gracias por la invitación para charlar esta tarde, pero puede que no le falte razón a McCloskey, pero también es cierto que las instituciones, como decía, son importantes. ¿Cuán importantes? Yo tendría a pensar que hace años que eran más importantes de lo que tendo a pensar hoy, porque pienso que el enfatizar tanto las instituciones es un poco, una receta tan tanto fácil. Sí, porque en instituciones cabe de todo, ¿no? En primer lugar, sí, antes lo mencionabas, yo creo que la mayoría no incluiríamos la moral como instituciones, pero seguro que hay gente que sí, o que desde luego podríamos distinguir por lo menos la parte formal de las instituciones y la parte informal. Y la tendencia fácil es enfatizar las instituciones formales, pero a veces por motivos espurios, porque las instituciones formales son manipulables y entonces, pues, admiten, dan lugar a, hacen posible intervenciones. McCloskey se refería y hacía esta crítica, ¿no?, que en el fondo los trabajos de gente como Asimoglu y sus coautores, pues, lo que vienen es a justificar el intervencionismo estatal. Bueno, en explicaciones alternativas, McCloskey podría ser un ejemplo del desarrollo económico, que enfatizan aspectos culturales, ¿no?, pues, son menos susceptibles de ser utilizadas para justificar intervenciones. Por lo tanto, digamos, su demanda, en el término de mercado de ideas, si podemos hablar así, su demanda es menor. Hay que tener cuidado con este tipo de autorizaciones. Y mi opinión, después de muchos años trabajando sobre instituciones, pues, es que es muy complicado establecer causalidades. Y, al ser muy complicado establecer causalidades, pues, no debemos presumir de estar nada seguros de cuál es la receta adecuada. Claro, yo entrevisté a Robinson hace unos años, justo cuando acababa de publicar aquí en España, por qué fracasan los países, y Robinson me decía que el gran logro de Asimoglu, de Johnson y suyo, en aquel momento no les habían dado el Nobel. Esto era justamente haber establecido esa causalidad. Es decir, que durante... Él había leído un libro de Douglas North, en el que North explicaba que las instituciones eran la base de la prosperidad. Pero, claro, lo que le decían a North era, bueno, es verdad, los países ríscos y prósperos tienen democracia, pero, ¿es la democracia la que causa la riqueza o es la riqueza la que causa la democracia? O sea, ellos decían, a través de experimentos naturales, que habían demostrado el sentido de la causalidad, es decir, que la democracia generaba riqueza. Vamos, yo creo que hay bastante consenso en que este tipo de problemas no son demostrables. Es decir, que las hipótesis no son contrastables a un mismo nivel de certidumbre que se utilizan normalmente en ciencias sociales, perdón, en ciencias físicas, en química, física, biología, etc. Entonces, lo que hay, la sociología, la ciencia, acaba estableciendo modas, y esas modas se hacen más o menos dominantes. ¿Y ahora estamos en la moda del institucionalismo? Bueno, estábamos, la academia suele salir con unos años de retraso, porque, vamos a ver, esto que has llamado experimentos naturales, pues yo pienso que en el concreto, la parte mollar de los trabajos de estos autores, pues en alguna medida, en varios casos, han sido bastante controvertidos e incluso, me atrevería a decir, refutados. Como mínimo, pues hay explicaciones alternativas, casi casi coetáneas, que apuntan en otra dirección. Como mínimo, establecen un empate en cuanto a las causalidades, que si la educación, que si la cultura, etc. Entonces, que si el capital humano o la innovación, como MacLossky enfatiza mucho, innovación y ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que debemos aceptar que son sistemas muy complejos y ser muy prudentes en cuanto a las posibilidades de intervenir. Pero, para hacernos entender de forma más sencilla, lo que debemos huir, y aquí hay, no quiero tampoco ser injusto con estos tres autores, que han hecho estas investigaciones muy meritorias y demás. Pero, una cosa son estas investigaciones y otra es el uso político, el uso divulgativo que se hace de ellas. Sí, porque aquí en España, lo de las élites extractivas, que es una derivada, lo utilizó Podemos como bandera. Sí, pero lo popularizan precisamente muchos economistas y publicistas, no precisamente podemitas. Pero, no hace falta un gran análisis para entender que una explicación en términos de élites extractivas, pues tiene bastante de maniqueo y de simplificación interesada. Entonces, yo creo que si miramos de frente a la sociedad española, claro que hay élites extractivas, pero también hay masas extractivas. ¿Qué son las masas extractivas? No sé, si pensamos en decisiones clave en nuestra sociedad, una decisión clave, por ejemplo, es las pasadas elecciones generales. Realmente, esa decisión que toma, ¿quién la toma? O sea, aquí se ha tomado una decisión de formar un gobierno, de formar un gobierno, o sea, todo el país ha tomado una decisión de formar un determinado gobierno, siguiendo las reglas, que son las reglas de decisión parlamentaria, una mayoría parlamentaria que forma un gobierno que va en una cierta dirección. Bueno, esa decisión la hemos tomado, siguiendo esas reglas, los votantes. Entonces, ¿quiénes somos estos votantes? ¿Y qué factores pueden haber influido? Como economista, yo tendo a pensar que han influido mucho el nivel de gasto público, el nivel de endeudamiento, que en el fondo está transfiriendo riqueza entre generaciones, instrumentado en gran medida como, bueno, a través de aumentos de sueldos de funcionarios, incluso en mitad de la pandemia, cuando en el sector privado se estaba reduciendo el sueldo, los funcionarios lo estaban subiendo, sueldos de, perdón, aumento de las pensiones, etc. O sea, que los pensionistas y los funcionarios, de alguna manera, funcionan como élites extractivas, o como masas. No diría élites, masas, millones, millones extractivas. O sea, yo entendería perfectamente, y no me duelen prendas, como funcionario que llevo muchos años siendo, pero a mí no me sorprendía que en mitad de la pandemia, cuando no estábamos ni dando clase más que online, y nos subían al sueldo. Es decir, es que no tiene mucho sentido. Pero, y con las pensiones, que, bueno, se han hecho estudios sobre el tema, que claramente subidas de pensiones a niveles claramente insostenibles, cuando además, o sea, cifras como, corrígeme, porque no te lo tengo en la cabeza exactamente, pero algo así como que la pensión media está poniendo encima del sueldo medio, del sueldo medio de los jóvenes. O sea, tenemos un sistema de pensiones extraordinariamente generoso para estándares europeos. Entonces, y en ese contexto, un contexto en el que tenemos una deuda enorme, y además, subimos las pensiones juntas a las elecciones, etcétera. Claro, eso que me lleva a pensar, que, bueno, quizá haya... Masas extractivas. Elites extractivas, pero también masas extractivas. Y además, masas extractivas en una sociedad democrática, en una sociedad donde los derechos políticos están muy repartidos. Quizás si fuera otro tipo de sociedad, los derechos políticos concentrados en una elección, bueno, pues, a otra manera, pero... Esto tiene la legitimidad de una democracia, claro. Claro, entonces, lo que me preocupa, ¿qué es de este tipo de lenguaje? Pues que, como decías, lo que favorece son mensajes muy populistas. Por un lado, engañan a un gran número de votantes, desvían la atención, reparten las culpas de una manera, e impiden que tomemos las medidas correctivas adecuadas. ¿Y cuáles serían esas medidas correctivas? Bueno, pues, hacer reformas que saneen la economía, que saneen el gasto público, los ingresos públicos, que reduzcan la carga impositiva, etcétera. O sea, que en lugar de tener una sociedad que parece dedicar todos sus esfuerzos a redistribuir, pues, lo dedicáramos a producir. Nos preocupáramos más por el aumento de la tarta que no por su distribución. Oye, luego vamos a volver sobre los problemas de la economía, pero antes, quería, dejé colgada la pregunta, ¿qué papel juega la religión? ¿Por qué dices que la culpa de lo que nos pasa a los españoles es que seguimos siendo católicos? Bueno, es un resumen, creo que era Lisa Miguets, Sí, sí, en La Vanguardia. De una entrevista magnífica hace diez años, casi. Comparando incluso dentro de países, entre personas educadas dentro del catolicismo, o del protestantismo, criadas dentro de esas religiones, independientemente de su nivel de creencia religiosa o de práctica religiosa, pues, el católico tiende a hacer, a respetar más el control vertical y el protestante practicar más el control horizontal. Entonces, este tipo de cosas explica, pues, que en países protestantes, pues, un paseante que pasea por la calle y te riñas y cruzas un semáforo en rojo, pero en un país católico, incluso, a nadie le importe. Más en general, el mundo católico tiende a ser más personalista, el mundo protestante más impersonal. Claro, esto me recuerda a lo del control horizontal. Vi un programa en donde decían que en Finlandia la declaración de la renta es pública. Entonces, tú ves un coche muy lujoso y entonces coges la matrícula, obtienes su declaración de la renta y si ves que no es congruente los ingresos con el nivel del coche, lo denuncias. Y eso en España sería absolutamente impensable, ¿no? Bueno, no sé, no lo sé. Se están intentando cosas parecidas. Hay fórmulas, por ejemplo, la seguridad social tiene canales de denuncia anónima y cosas por el estilo. O sea, tampoco... Pero es verdad que está mal visto entre... Sí, está mal visto y está mal visto el... Incluso ha habido experimentos en psicología, economía experimental, de tipo... la sanción por el incumplimiento social está mal visto que se sancione. Y esto es un poco revelador. Por ejemplo, el... La típica situación de bien público donde se contribuye al bien común. ¿No? Arrojar papeles en la calle... Luego simplemente se hace un fondo común y eso se multiplica por tres, ¿no? O sea, se aumenta el tamaño de la tarta y luego se distribuye entre todos. Pero claro, la contribución es individual. Y entonces, el interés individual es que los demás contribuyan, pero no lo contribuyen. El típico problema de acción colectiva. Claro, esto... En ciertas sociedades... Digamos, en una sociedad protestante, por simplificar, si haces el experimento en Nueva York o en Zúrich y permites que haya sanciones que podamos... Que los que contribuyen puedan sancionar a los que no han contribuido, digamos, todo el mundo empieza a contribuir. Sí. Pero si haces ese mismo experimento en Atenas o en Cairo, pues resulta que lo que puede ocurrir y ha ocurrido y se ha constatado muchas veces es que cuando alguien sanciona va a haber represalias por haber sancionado y se entra en un círculo vicioso de represalias y en lugar de... En cierta medida, en lugar de que los buenos conviertan a los malos en buenos, ocurre al revés. Sí, sí. ¿Dónde estamos en España? En una situación intermedia, en este tipo de conductas. Somos una sociedad más personalista, entonces, mi interpretación... Esto no es ni bueno ni malo. Es bueno, por ejemplo, en el sentido de que se fomenta más la familia, se proteja más los amigos, tal. En época de crisis, esto hace que la sociedad sea en sí misma más sólida. En España no tenemos más que estado de bienestar, lo que tenemos muchas veces es familia del bienestar, donde dentro de la familia se transforma detrás. Esto es bueno, da solidez, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que entenderlo, respetarlo y adaptar las instituciones en función de esa cultura. Porque esa cultura a corto plazo no parece que vaya a cambiar, ni es fácilmente manipulable. Ahora bien, igual que en este sentido podemos pensar en que seguimos siendo católicos y demás, hay otras muchas dimensiones donde nuestro catolicismo, tanto aquí como en Italia, parece haber desaparecido. Por ejemplo, si pensamos en el ámbito de la familia, sí, son muy protectores de la familia, pero la familia española, italiana, parece estar desapareciendo, en el sentido de que nuestra natalidad es absolutamente mínima, hasta extremos de récord casi a escala mundial. Esto habla también de las limitaciones propiamente de esas restricciones culturales, cuando cambian los parámetros, en este caso tecnológicos y de posibilidades de la gente. Sí, aquí, alguna vez, escribiendo sobre temas de familia, una de las cosas que se decía era justamente eso, que las culturas mediterráneas son más familistas, entonces la familia está en el centro, y eso permea todas las estructuras económicas. Por ejemplo, a la hora de legislar sobre el trabajo, proteges mucho al padre de familia, pero en detrimento de los jóvenes. O, por ejemplo, el hecho de mantener a la familia unida hace que muy pocos españoles estén dispuestos a cambiar de provincia o de municipio para trabajar. O sea, que eso hace que la economía sea menos flexible. Bueno, tenemos otro ejemplo, creo que bastante claro, es nuestra estructura fiscal sobre la vivienda, donde tenemos unos impuestos relativamente bajos sobre la tenencia, lo que llamamos el IBI, Sí, sí, el IBI relativamente bajo, pero sin embargo tenemos unos impuestos descomunalmente altos sobre las transmisiones. Impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Cataluña es 10, incluso 11% a partir de un millón, más los impuestos ligados a las hipotecas, más los impuestos ligados también a las transmisiones en términos de plusvalías, en muchos casos ficticias, etc. Entonces, sin entrar a discutir cuál debe ser el nivel de gravamen adecuado sobre este recurso escaso, que es la propiedad inmobiliaria y en concreto la vivienda, claramente tenemos un sistema disparatadamente distinto del vigente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el impuesto de transmisiones, transfer tax, creo que en los sitios donde es más alto llega al 1%, y en muchos sitios es del 0%. Ahora, el IBI, el equivalente al IBI, suele ser mucho más elevado. Sí, 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 el IBI. Claro, en Estados Unidos la gente cambia de casa cada siete años de media, entonces la vivienda no es una restricción para la movilidad. En España es una restricción absoluta. En Madrid cada piso cambia de medio en unos 30 y pocos años, en Barcelona cada 47 o 48, lo cual es consonante también con que el ITP de Madrid es del 6%, creo, y el de Barcelona es casi el doble, el 10 o 11%. Sí, eso genera unos incentivos contra la movilidad. Incentivos contra la movilidad, incentivos también, ahora que se está hablando de la escasez de oferta de vivienda, incentivos a que las viviendas estén vacías o infrautilizadas, porque, claro, si transmitirlas es muy costoso y mantenerlas es fiscalmente barato, pues bueno, si uno tiene expectativas de que cuatro o cinco años la vivienda la va a ocupar un familiar, por ejemplo, y se va a transmitir por la vida de sucesiones, que suele ser generalmente más económica en términos fiscales, pues bueno, pues compensa probablemente que esté vacía o infrautilizada. Infrautilizada me refiero a que, pues, en lugar de si una familia, los hijos se van de casa, etcétera, etcétera, y la vivienda se les queda grande, pues de todas formas con esa estructura fiscal los incentivos que les están dando, que les estamos dando a esa familia es que de todas formas ese matrimonio, por ejemplo, esa persona que vive sola, siga ocupando toda la vivienda. En lugar de moverse, mudarse a una vivienda más pequeña. Oye, otro problema que tenemos aquí en España, en general, y en Cataluña en particular, es cierto desprecio de la propiedad privada. Sí, pero lo tenemos incluso consagrado en la Constitución. O sea, la Constitución, los derechos económicos, no solo la propiedad, sino también la libre empresa, pues son derechos de segunda división. Antes me refería a qué cambiar términos de producir o distribuir, pero claro, el derecho de huelga, el derecho de sindicación, están por encima, están más protegidos que el derecho a la propiedad y a la libre empresa. O incluso también, incluso que el derecho a la circulación, en la práctica, o el derecho al trabajo. Y eso, pero el hecho de que esté así en la Constitución, es porque culturalmente, o... Está así porque lo decidieron los padres de la Constitución y los votantes que la votaron. Bueno, tampoco entramos en tantos detalles, porque yo fui de los que votamos esa Constitución y tampoco es un todo o nada, ¿no? Que te podía gustar más o menos una parte y otra. Tú eres muy joven para haber votado la Constitución. Exacto, sí, 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 soy demasiado joven, pero la voté, la voté. Y no entré en tanto detalle, no entré en tanto detalle y dudo mucho que mis conciudadanos... Bueno, pero también es fruto de los tiempos, ¿no? Lo grave, claro, la Constitución es del año 78 y eso está así en la Constitución, no viene a cuento de los detalles, pero tiene que ver con la protección, el tipo de recurso, en la parte de la Constitución con que va efectivamente. Pero es que además ha habido sentencias recientes, incluso ha habido una deriva del Tribunal Constitucional en términos de que tanto el derecho a la propiedad como la libre empresa pues decaen, ¿no? O cada vez están más constreñidos. O ha habido una ley de vivienda que diluye aún más el derecho de propiedad. O ha habido prácticas como las que está habiendo con el tratamiento de la ocupación que claramente ponen en riesgo la propiedad o ciertas propiedades, etc. En este sentido, la sociedad española no es muy consciente de... Pero incluso la cuestión puede que sea peor porque respecto a la propiedad, puede que sea peor respecto a la libertad de empresa y a la libertad de contratación que es parte integral de la libertad de empresa, ¿no? porque me da la impresión que respecto a la propiedad funcionan mejor las intuiciones, casi casi el instinto de posesión. Cuando a uno le quitan algo responde intuitivamente, instintivamente, de manera... Lo entiende, lo entiende fácil, ¿no? Lo que nos entra peor en la cabeza, yo creo, a los españoles es el papel de la libertad contractual que es integral en la libertad de empresa, el papel de que si dos deciden contratar generalmente no hay por qué interferir. Eso... No, no. Nuestra... Tendemos a ser tan ordenancistas o tan... Garantistas, sí. Tan garantistas. Quizá, incluso, más aún, la intelectualidad española, por hablar de alguna manera, que el ciudadano, ¿no? Y, claro, lo llevamos a extremos insólitos, ¿no? De constriñir la libertad contratual y después pasa lo que pasa, claro, que si se constriñe tanto la libertad contratual, pues la gente simplemente se abstiene de contratar. Entonces, claro, deberíamos hacérnoslo mirar porque si tenemos el nivel de paro que tenemos, al final el contrato de trabajo es un contrato y, claro, uno puede ponerle todas las restricciones del mundo que quiera queriendo imaginarse un mundo mejor, pero, pero, dos no contratan si uno no quiere. Y eso, ¿no piensas que tiene que ver con la tradición que nos viene también muy de Francia de que los intelectuales son como mandarines, ¿no? Y que, en el fondo, ellos saben lo que queremos nosotros. No sé de dónde viene, pero, pero sí, sí, quizá venga de Francia, no sé, aquí, en España hubo una tradición liberal y un grupo de exiliados importantes en el XIX, en Londres, que hicieron cosas importantes, gran parte de los fundamentos que aún hoy rigen nuestro Estado de Derecho viene de ahí, viene de esos liberales exiliados en Londres, probablemente sí tengan algo que ver con el estatismo francés. Yo pienso que con el idealismo en gran medida y con el idealismo del XIX, Pedro Freyley, que recién ha fallecido hace no mucho, estudió este tema y estaba muy interesado en este tema del papel del idealismo de los intelectuales de finales del XIX y principios del XX, cómo esto sigue presente. En términos de configuración de las relaciones económicas, pienso que sigue muy presente. Básicamente, no se hacen casi propuestas legislativas que no sean imperativas. Esto deben ustedes contratar así. Ellos sabrán cómo quieren contratar. El derecho puede tener reglas dispositivas o imperativas. Prácticamente, el jurista español no piensa en términos dispositivos. Últimamente, pensaba en el XIX, pero ahora todo ese imperativo. Está convencido de que las cosas deben ser de una determinada manera. La realidad es completamente variada y, sobre todo, las partes son las que saben mejor. Por supuesto que hay situaciones de abuso y demás, pero no es la generalidad. y además el abuso, la mejor manera de contrarrestarlo es con competencia. Pero es un concepto que tampoco nos lo dicen las encuestas. La competencia se entiende muy mal. El papel de la competencia. Hay otra cosa que se entiende muy mal, que esto lo vemos todos los días, que es la separación de poderes. No se valora la separación de poderes. Se valora mucho el consenso, que es otra forma de idealismo. Pensar que las cosas se resuelven por consenso. Hace falta un gran pacto nacional por la vivienda. ¿Perdone? No, sobre la vivienda lo que hemos ido, hemos ido en una dirección absolutamente errónea. Lo que hay es que invertir el rumbo. Invertirlo. Una de las cosas que decías en un artículo de The Objective, la vivienda escasea porque así lo queremos. Bueno, es un poco lo que estamos hablando. Claro, si nos damos las leyes que nos damos, ¿cómo no va a escasear la vivienda? ¿Quién en su sano juicio se va a poner una casa en alquiler hoy en día? Claro, dicen, es que sube muchísimo el precio del alquiler. No lo sabemos porque claro, el precio, ya hay dificultades para saber cuál es el precio contratado. El precio contratado, el precio del contrato de alquiler, pero claro, si el contrato no se cumple, ¿cuál es el precio real? Lo que sí sabemos es que la rentabilidad de las inversiones, la rentabilidad de los fondos de inversión en viviendas y demás es muy baja. O sea, es un mal negocio invertir en vivienda en España. Entonces, de hecho, las empresas dedicadas a esto han huido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la ficción, de unos números, de unos contratos. Justamente ahora en el Podemos se ha reactivado, vamos, en la lucha que hay entre Podemos y Sumar, Podemos ha enarbolado la bandera de la vivienda. hace poco estaba detrás de una manifestación de la asociación de inquilinas en donde decía que iban a hacer una huelga de alquileres y todo eso lo que va a hacer es reducir la oferta, ¿no? Bueno, por supuesto, pero las leyes que se han hecho últimamente, pero es que si los que tenemos por fortuna o por desgracia ciertos años lo sabemos bastante bien, ¿no? hasta lo que eran los pisos de renta antigua. O sea, nuestras ciudades prácticamente se desmoronaban. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque las rentas estaban congeladas. Entonces, si las rentas estaban congeladas nadie invierte ni en rehabilitar ni en rehabilitar ni nada hasta que se caen. ¿Qué ocurrió? Nuestras ciudades se construyen desde el año creo que es 48, 1848 al 1920 que hay un régimen de libertad de contratación alquileres y esas casas, esas viviendas tanto en los barrios Salamanca como en el ensanche de Bartolomé esas casas se construyeron generalmente para alquilarlas por pisos. Había un mercado bollante de construcción para alquilar. Esto empieza a desaparecer en el año 1920 o 21 no recuerdo exactamente con el decreto Bugayal que empieza por congelarlos alquileres de manera provisional creo recordar que por 15 meses o 18 meses o por el estilo de hecho estuvo vigente hasta el año 1985 Sí, 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 sí cuando el decreto Boyer las medidas que hemos también se han congelado a raíz del COVID y demás se han congelado o semicongelado los alquileres también eran medidas provisionales anunciadas provisionalmente pero creo que entiendo que siguen vigentes y cada vez es más difícil revertirlas porque claro cada vez digamos la diferencia de ese precio congelado al precio real es mayor entonces cada vez el interés en mantener los precios es mayor repito lo de antes dos no contratan si uno no quiere entonces contratación entre el propietario y el inquilino uno puede teóricamente definir obligatoriamente todos los derechos para el inquilino la respuesta del propietario es no alquilar y entonces se reduce la oferta claro la oferta ha ido cayendo en picado lógicamente y después cae de forma selectiva claro uno quiere proteger a las familias vulnerables bueno si pensamos en la consecuencia sistemática ulterior es que quizá proteja a las familias vulnerables que tienen contrato en este momento pero las familias potencialmente vulnerables que quieran alquilar un piso van a tener que o pagar mucho más o simplemente no acceder utilizar otro tipo de garantías en muchos casos garantías personales del tipo que mencionaba antes conocidos familiares etc o pagar por anticipado o garantizar por anticipado unos precios mucho más altos pagar de forma encubierta fórmulas de mercado negro pero en la mayoría de los casos simplemente en cuanto se detecte su vulnerabilidad que a veces consiste en la actual situación consiste en simplemente tener niños y no ser funcionario otro aspecto muy interesante claro esto beneficia mucho a los funcionarios porque los funcionarios somos mejor garantía claro como claro la vulnerabilidad suele venir de un despido etc hay algunos estudios unos compañeros de mi departamento hicieron un estudio que de algunos de los indicios apuntan en esta dirección con los cambios regulatorios como en Barcelona de que o sea pueden interpretarse o son consistentes con efectos de esta índole de que las diferencias de precios que se acaban produciendo pues benefician a los mejores inquilinos potenciales y perjudican a los más vulnerables por eso es profundamente injusta este tipo de regulación podemita el término que utilizabas antes claro es normal que podemos haga este tipo de propuestas lo que es menos normal son las propuestas contenidas en esta iniciativa que mencionaba antes del Partido Popular que parece tener elementos de esta índole de no entender realmente como funciona populista o por lo menos absolutamente ignorantes de cual es la realidad del funcionamiento de los mercados oye y que otro problema que está en el centro del debate europeo ahora mismo es la inmigración que hay que hacer con la inmigración porque España crece en estos últimos años gran parte del crecimiento se explica por la afluencia de inmigrantes bueno crece 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 la población claramente los españoles no tenemos hijos nuestras tasas de reproducción son inferiores a la a la tasa de la población crece por llegar esto plantea problemas que son de sobre conocidos para para todos plantea también surge una idea de que está ahí de suicidio cultural no solo en España sino nuestra sociedad simplemente dentro de de 50 años no se va a parecer nada a la sociedad de 25 por la afluencia de inmigrantes que vienen de otra cultura si de otras culturas eso puede ser valor bueno no lo sé pero que hay que hacer porque hay un montón de trabajos que los nacionales se niegan hay varios aspectos claros de estos uno la inmigración digamos se está creando mucho puesto de trabajo para inmigrantes son puestos de trabajo de baja productividad en sectores de baja productividad esto a futuro plantea un problema en términos de que claro el argumento que se utiliza a veces es decir es que los inmigrantes son los que van a pagarnos las pensiones quizá no hay mucha gente que piensa que con esos niveles de productividad de esos empleos esos empleos simplemente no no hacen sostenible nuestro estado de bienestar claro ¿cuál sería la solución para esto? hacer las reformas necesarias para que la economía empiece a funcionar bien claro el problema es que España desde el año 2001 me parece está perdiendo posiciones en Europa esto es un problema doble perder posiciones en Europa es malo pero es que es doble en términos de que de renta per cápita de productividad de 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 productividad por 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 habitante por habitante entonces digo que es doble porque Europa también está perdiendo posiciones en el mundo entonces eh quiero decir no no claro no podemos de ninguna manera estar satisfechos con esa situación sobre todo en ese contexto ¿no? necesitamos necesitamos una economía más más dinámica más productiva hay partes de la economía que si tienen las empresas exportadoras pero pero tenemos un sector público que no es en absoluto competitivo y que además ha crecido extraordinariamente con a raíz del COVID y demás en términos de lo que pesa todo todo el gasto público pero ¿y qué hay que hacer entonces con los inmigrantes? ¿tú qué planteas? ¿hay que frenar la inmigración? ¿hay que modularla? ¿dirigirla como están haciendo los canadienses y los estadounidenses hacia mano de obra cualificada? ¿dirigirla hacia mano de obra cualificada? sí pero lo que hay que dirigir hacia mano de obra cualificada es la economía no la inmigración los españoles es la economía entonces pero no desde no desde el Estado sino nuestras empresas son perfectamente capaces de hacerlo pero lo que no podemos es estar sometiendo a nuestras empresas a cada vez más restricciones de qué tipo bueno regulatorias de todo tipo fiscales o sea necesitamos un cambio de la fiscalidad y una fiscalidad que se basa fundamentalmente en 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 privilegiar en castigar la por decirlo brevemente castigar la producción y el ahorro la inversión e implícitamente subvencionar el consumo entonces bueno deberíamos invertir invertir estos términos pero políticamente no hay no hay ningún partido que haga eso consistiría en en subir subir si queremos subir el IVA subir el IVA subir el IVA y bajar el IRPF y cargas sociales IRPF tanto de ahorro como de no hay ningún partido que apueste por eso lo que han hecho los nórdicos los escandinavos claro pero mi interpretación es que la gente los ciudadanos somos alérgicos a estas medidas entonces claro después nos quejaremos de las eleites extractivas lo fácil no no es que tenemos antes lo decía sobre la vivienda pero en la vivienda en la fiscalidad tenemos justo lo que queremos o sea nuestro nuestros grandes pecados cuando uno examina la demoscopia se corresponden totalmente no totalmente pero en muy buena medida se corresponden con con nuestras nuestras características demoscópicas sobre todo incluso en términos comparados a nivel europeo aclara eso o sea nuestros pecados que serían bueno pues el ser muy estatistas pues tenemos una una legislación y una legislación que es muy estatista bueno cuando uno pregunta a la gente ¿quién es responsable del bienestar? ¿el individuo o el gobierno? pues el gobierno pero y la respuesta es ¿comparado con qué? bueno comparado con lo que dicen los franceses o los italianos sí que no estamos hablando de claro o ¿cuál es el papel de la competencia? o ¿deben pagar más impuestos aquellos que han invertido mucho en educación y que ganan más porque han invertido mucho en educación? pues en España sí sí que pagan más impuestos no estamos hablando de incluso somos más partidos de que pagan más impuestos en eso que cuando son rentistas la diferencia con Europa es muy acusada cuando está ligado a inversiones en educación y muy poquito en cuanto está ligado simplemente al azar de ser rentista o sea que de ser rentista quiere decir de recibir rentas del capital había en cuanto quería decirte algo antes de lo de la inmigración importante en esto de la empresa y demás porque de la inmigración se puede hacer algo que las empresas claman por poder hacer por lo menos algunos sectores que es poder contratar en origen poder contratar en origen que en términos de inmigración esto resuelve bastantes problemas porque la persona el inmigrante que viene con un puesto de trabajo pues está mucho más integrado es la pieza fundamental que da y eso al parecer es muy muy complicado lo que pasa que estamos hablando de cientos de miles de contratos lo ha propuesto pero lo ha canalizado de alguna manera es complicado y quien lo va a hacer me estoy refiriendo a que lo hagan las empresas que contraten en origen las empresas no que contraten la agencia la ONG correspondiente de no sé qué no no la empresa que necesita sí claro que es absolutamente incapaz de dar un cursillo medianamente decente no creo que vaya por ahí la solución la solución tendemos a pensar en ello en crear una agencia pública que no sé qué pero nuestra experiencia debería decirnos de entrada que es por donde no debemos ir por donde no debemos pensar en ese tipo de soluciones pero pero tú eres partidario de restringir o de todas estas medidas que que se están debatiendo en Europa de crear estos centros de internamiento en terceros países o en Ciudad Real como ha hecho esto el presidente no ni he estudiado ni conozco la materia esa dando una opinión que pueda dar sobre ese tema sería completamente superficial en cierta medida ¿no? Sí soy partidario de cumplir la legalidad pero en eso y en todo y no me parece que en eso se esté cumpliendo la legalidad pero tampoco creo que a la gente le importe mucho que se cumpla o se deje de cumplir la legalidad entonces bueno pues oye otro de los fenómenos de esta época que nos ha tocado vivir es que el rechazo del otro no se detiene en los inmigrantes sino que se ha extendido a los turistas tú estás vives en Barcelona y ahí hay muchas manifestaciones contra los turistas es tan malo o sea el turismo es una de las fuentes de riqueza de este país vamos es nuestro petróleo esto se solía decir sí pero no creo que sea nuestro petróleo pero pero el turismo genera daños a terceros también tiene externalidades externalidades negativas es comprensible que surjan estos problemas y externalidades difíciles de de gestionar hay una solución para eso que tiene que ver con algo que hombre el turismo uno puede hacer el argumento de que el turismo disfruta implícitamente de una subvención gigantesca por cuanto los servicios turísticos en España cuánto iba a pagar no lo sé creo que el 10 no pues será la hostelería y que que pagan el 25 o el 21 no lo sé quizá sí 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 ese es el típico ejemplo de impuesto piguviano no bueno sí claro de todas formas no creo que la ciudadanía quiera eso no la ciudadanía quiere las dos cosas quiere el dinero de los turistas sin las molestias de los turistas pero claro la es porque es un típico impuesto al consumo ¿no? sí no sé estoy pensando en falta no pero el si queremos reducir el turismo llevarlo cambiar nuestro modelo productivo como dicen pongamos un tipo de IVA generalicemos el mismo tipo de IVA en todos los sectores hagamos un IVA absolutamente neutro claro eso es veamos que sectores esos tienen y que sectores no en Dinamarca en Dinamarca el IVA es del 25% en todo no hay nada más que excepciones creo que por los libros y no sé si hay una para la higiene femenina bueno porque buscan efectos y ahí los libros puede que tengan y no sé y no estoy seguro no sé ahí se podría hacer el argumento de efectos externos pero probablemente es porque los intelectuales daneses también exacto exacto pero son los únicos que lo han conseguido bueno la higiene femenina también ¿no? sí sí eso creo hombre el IVA tenemos un IVA que tiene muchas el IVA no es el 21 el IVA tiene tantos agujeros claro tantos que hay muchos sectores que no pagan IVA o que pagan IVA creo que esto es así el de hostelería está en el 10 claro y además es que la cultura fiscal de este país dice no 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 claro es que el IVA no es progresivo y por tanto esto es injusto pero esto lo hacen los países escandinavos porque dicen pero tiene una potencia recaudatoria es muy fácil el de no pero pero la progresividad es que uno puede separar las cosas uno puede hacer la recaudación con el IVA y y la redistribución con el gasto y la redistribución con el gasto y en alguna medida con la renta con la renta puede hacer que el IVA o sea para un cierre creo bueno no soy experto en este tipo de cosas en absoluto pero en alguna medida uno podría creo concentrar la progresividad en ciertos instrumentos y dejar quiero decir no hay por qué manejar es decir hacer un IVA no es progresivo bueno pues que no hay que ser progresivo en todas las figuras fiscales no y aparte la progresividad tiene sus limitaciones también quiero decir la progresividad distorsiona está muy bien pero tenemos que entender que supone una distorsión yo creo que todas las personas o la inmensa mayoría que queremos que en la sociedad haya una red de seguridad para que haya cierta progresividad que haya cierto gravamen pues a la a la herencia o a la pero también debemos entender que la progresividad genera incentivos perversos y en España tenemos una progresividad quizá bastante perversa en que empieza a tener tipos muy altos a niveles relativamente bajos a niveles además relativamente bajos y conectados con inversiones en muchos casos inversiones en capital humano o sea inversiones en formación es decir niveles digamos intermedios poco poco ¿a qué te refieres? ¿a qué? bueno pues que el profesional que en cuanto empieza a ganar un poco de dinero le va a subir mucho que además el tipo de profesional que que va a ser van a ser unas rentas transparentes etcétera etcétera empleado por cuenta ajena y demás entonces bueno lo que se está es desanimando ese tipo de inversión claro hablamos de renta pero en realidad son inversiones lo que lo que se está castigando inversión inversión en capital humano inversión en formación o sea que la gente no va a querer ser no va a querer un estudiante un estudiante termina su carrera y demás tiene dos opciones dos puestos de trabajo un puesto de trabajo que le paga lo mismo todo su carrera y otro donde va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en formarse mejor para ascender y demás claro si en IRPF le machacamos enseguida en cuanto le asciendan pues su incentivo para formarse ese será mucho menor oye y en otro de tus artículos hablas de las lujosas e irreflexivas creencias medioambientales e identitarias de la clase media hemos hablado también de la falta de madurez queremos los turistas pero sin que hagan ruido y que se acuesten temprano y que no den mucho la lata aquí también hay digamos unas creencias medioambientales todos somos verdes todos somos ecologistas nadie quiere que se construya nadie quiere tener una central una incineradora un aeropuerto en Barcelona la ampliación del Prat esto se frustró por temas medioambientales no sé cuál era el problema ¿no? sí en parte bueno ocurre a a todos los niveles ¿no? lo de lo de las creencias lujosas no por cierto que se ha puesto de moda hace no mucho en Estados Unidos relacionado con sobre todo con creencias elitistas que sirven que pueden servir como señal incluso aunque sean improductivas que sean negativas más o menos en lujos se puede entender como gastos que permiten señalizar un cierto estatus las creencias también pueden funcionar de la misma manera pero claro conviene que sean improductivas que sean negativas por ejemplo ponme porque efectivamente las creencias hay gente que es progre porque por lo que muchas de las creencias progres que además y de la falta de sintonía entre la conducta de la gente y las creencias se manifiestan como progres pero luego se comportan en su vida privada de forma muy conservadora o qué sé en pedagogía pues podemos ser muy partidarios de que no se utilice la memoria no se utilice los conocimientos etcétera etcétera entonces nos encontramos con gente clase media clase alta muy partidarios en esta dirección pero sin embargo cuando uno observa cómo educa a sus hijos pues lo curioso es que en su práctica lo hacen de forma muy relativamente conservadora cómo organizan sus relaciones de pareja o claro este tipo de creencias son muy dañinas para el que las practica que en muchos casos no es la élite sino la la inmersión en Cataluña la inmersión lingüística en catalán podría tener características de esta ¿por qué? porque la gente es muy partidaria en público muchos de los partidarios de la inmersión incluyendo a casi todos los políticos importantes catalanes envían a sus hijos a colegios trilingües ya pero bueno en general yéndonos ya de esta acepción estrecha de las creencias lujosas yo creo que mucho de lo muchas de las creencias dominantes de una manera se relacionan con esta idea de creencia como como lujo se ha instalado mucho en la creencia de tipo señalizadora de pertenezco a un grupo etc supongo que ha ocurrido que ha ocurrido siempre las redes sociales como siempre internet y demás quizá lo no exagera lo fomenta lo fomenta y ya la última pregunta pues se nos acaba el tiempo es en el fondo todo esto de lo que hemos estado hablando se enmarca en lo que tú consideras la decadencia del modelo socialdemócrata que además es una especie de crónica de una muerte anunciada que era hombre mucho de lo que hemos hablado tiene bastante relación de con esto la socialdemocracia que que hace realmente el el paradigma dominante en Europa bueno pues proporcionó una seguridad una red social que en principio era pequeñita si quieres o sea de mínimos y se pensaba pienso creo que con una cobertura de mínimos pero claro nos hemos ido acostumbrando a ampliarlo 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 hasta el punto de que de nuestra edad yo creo hemos presenciado este aumento constante y aparentemente imparable ahora mismo se está discutiendo la vivienda o otros o sea la transformación en derechos y la estos derechos de forma cada vez más la consecuencia es que al final sin darnos cuenta estamos en ese camino empezamos con definiendo una red de cobertura de riesgos más o menos razonable y y esa o sea en ese sentido muere de éxito pero claro muere de éxito a base de matar al individuo matar al individuo en el sentido de que el individuo claro el individuo ya no asume ningún riesgo si no asume ningún riesgo no tiene incentivo ninguno cree que lo merece todo o sea acabamos creando un tipo de individuo muy dependiente muy manipulable entra en colisión incluso con el funcionamiento de la democracia entonces claramente ahí tenemos un desafío sobre todo el conciliar estados bienestar y democracia claro porque aquí hablando de este mismo tema con Javier Díaz Jiménez me decía que el contraste entre Estados Unidos y Europa es justamente ese que en Estados Unidos la red de seguridad es pequeña y la gente espabila claro porque sí pero bueno con unos costes y demás pero claro con una productividad muy grande pero o si nos vamos a China pero claro no tienes democracia ya entonces pero claro la la cuestión es que con ese tipo de individuo y ese tipo de red social que lo cubre todo ¿es sostenible la democracia? ¿es sostenible la...? porque porque se forman lo que tú dices masas extractivas ¿no? que al final son las que las que gobiernas tú desde... masas extractivas y además muy injustas porque al final bueno de esos equilibrios no 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 está nada claro cómo se y es probablemente es imposible incluso saberlo yo no me fiaría mucho de cómo de cómo lo valoramos ¿no? pero injustas en el sentido de que unas masas son más extractivas que otras pero además con el agravante de que la tarta no crece ya no crece porque claro estamos centrados preocupados absolutamente en el en la distribución en la distribución ¿no? y o sea allá hay una una elección clave que tenemos que hacer como sociedad ¿no? y no parece o yo no veo por lo menos que las opciones políticas no plantean el problema ¿cómo se sale? ¿qué opciones ¿qué alternativas habría que decir a la gente? esto ¿habría que acabar con con el modelo de bienestar europeo? habría que no pero probablemente volver a los orígenes o sea contenerlo lo que no podemos es lo que no podemos es eliminar los incentivos individuales que es lo que acabamos haciendo ¿no? entonces tenemos que entender el problema en términos de incentivos individuales si en realidad hemos estado hablando toda la conversación nos está hablando de lo mismo no podemos entender la contratación olvidándonos de que las partes claro pues entonces nos vamos al comunismo entonces no hay contratación simplemente la autoridad política decidirá quién usa los recursos bueno ya sabemos cómo acabó eso claro si la autoridad política los que deciden cómo se usan los recursos vivirán bien y el resto de forma muy miserable podemos verlo todavía en Cuba sí 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 entonces claro ¿qué queremos acabar ahí? pues no queremos acabar ahí pero aquí la conversación sí que se acabó aquí muchísimas gracias Benito por esta clase magistral y nada vamos a ver si no se cumplen tus previsiones y no y no no sé cuáles son mis previsiones bueno aunque no las has explicitado demasiado porque al final decías que déjame decir déjame decir una cosa que yo creo que que podemos salir de de esto a veces me ha dicho que eres muy pesimista y demás no yo no creo que al revés si si en el fondo me molesto en hacer este análisis en los últimos años que he hecho bastante opinión bastante es precisamente porque estoy firmemente convencido de que con no muchas reformas podemos dar un salto hacia delante y salir del pozo en el que estamos metidos pero claro tenemos que empezar a entender que estamos cavando un pozo y empezar a salir cambiar el rumbo cambiar el rumbo dejar de cavar claro cambiar el rumbo y sin traumatismos sin traumatismo no es especialmente traumático pero hay que cambiar el rumbo y y es optimista el diagnóstico en ese sentido no me cabe ninguna duda si si un ejemplo simplemente cuando nos forzaron a hacer unas mínimas reformas en 2012 si la economía rebotó muy rápido y relativamente bien lo que pasa es que como siempre nos quedamos siempre hacemos las reformas tarde mal y nunca y claro y no profundizamos la reforma en realidad hicimos a contrapelo pero perdona no 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 solo decir esto que eres optimista si muchas gracias benito muchas gracias a ti gracias